El hambre y las muertes por inanición son un flagelo con el que todas las naciones deben luchar. Pero más allá de eso, deben fomentar políticas públicas para terminar con este tema que afecta a tantas familias en el departamento. Ese es el objetivo de la FAO. De los países latinoamericanos, Colombia es quien ofrece al entorno continental el mayor potencial en biodiversidad frutícula, vegetal y animal. De acuerdo con lo anterior, la FAO ha decidido fortalecer su apoyo y esfuerzo en potencializar dichos recursos para beneficiar las necesidades de consumo alimentarias de la región. El reto es disminuir la desnutrición aprovechando los recursos naturales que posee el Valle del Cauca, elevando los niveles de vida de dicha población.